Y en el Centro Judicial se dará el fallo de la vista pública en contra de un hombre acusado de asesinar a su novia. El periodista Enrique López nos tiene más información. Enrique, bienvenido. En efecto, compañeros, muy buenas tardes. Y es que este día el Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador instaló la vista pública en contra de José Adonai Chicas Castillo, quien es acusado por el delito de feminicidio agravado. Según la Fiscalía General de la República, es el presunto responsable del asesinato de su novia María Cecilia Santa María. En un hecho ocurrido en el mes de marzo del año 2017, la víctima alquilaba una habitación en una vivienda de la colonia Centroamérica, ubicada específicamente en el departamento de San Salvador. Pero a la madrugada del 5 de marzo, los vecinos escucharon los gritos de la víctima, por lo que procedieron a llamar al sistema de emergencias 911. Cuando los agentes policiares llegaron a la vivienda y también llegaron específicamente a la habitación, encontraron el cuerpo de la víctima en el piso, también encontraron un arma blanca ensangrentada y un rastro de huellas. Uno de los policías siguió ese rastro y fue así que lograron dar con este sujeto, quien se encontraba en el techo de la vivienda. En un primer momento se manejó que eso era un crimen pasional, pero no se dio más datos al respecto. Tampoco el Ministerio Público quiso hacerlo, ya que ellos solicitaron la reserva total de este caso. También, según se supo, esta persona ya había recibido denuncias por agresiones físicas y un tribunal, un juzgado de Soyapango, le había decretado medidas de alejamiento, algo que no acató la madrugada de este día. Les comento también, compañeros, de que en esta tarde el juez dará el fallo. En este caso vamos a mantenernos bastante pendientes de cuál será la decisión que tome el juez en torno a este lamentable caso. Compañeros, amigos televidentes, esta es la información que tengo para ustedes. Con esto regreso a la señal. Pasen buenas tardes.